Hola Nini, bienvenidos a otro video, queridos Dory & Electra fue el que me recomendaron, me dijeron para que siga de los remixes en el último Que también le querías avisar que creé una playlist, tipo de todo lo que es Down of Chromática Porque lo estuve dividiendo en varios videos para ir de a poco Así que nada, vamos ya a escuchar Replay Replay fue uno de los temas que menos escuché de Chromática No sé, como que al comienzo me gustó, pero después como que enseguida lo dejé de escuchar Vamos a ver qué onda, el remix de Dory & Electra Que, oh my gosh, sigo escuchando Flemboyant No, en lo que es producción, ese tema es Eso Yes She did that ¡Ahhh! ¡Yes, bitch! ¡Holy fuck! ¡Yay! No, no, no. Muy iconic, chicos, esto. No sé qué decir. Creo que es uno de mis favoritos. ¡Alto remix! ¡Fua! Dorian se fue a la Vergix. No, no, no. Está muy bueno. No sé qué más decir porque es un remix, o sea, tipo, y encima como el original no lo escuchaba tanto, como que no tenía tanto hype, y esto me pareció excelente. Ese otro, no. Bye. Vamos a escuchar otro, ya que estamos encima, tipo, el cable de este auricular es como recorto y eso, tipo, necesito moverme. Pero bueno, me di cuenta que es mucho mejor que reaccione estos remixes con auriculares porque se escucha todo mucho mejor. Todos, tipo, todas las texturas y las capas. Es como... ¡Ahhh! Vamos a escuchar One Thousand Dubs. No sé, tipo, me pintó acá lo mismo. Estoy mirando de Planning to Rock Remix. No sé quién es Planning to Rock. Pero vamos, vamos a ver qué onda. One Thousand Dubs es otro tema que... no escuché tanto. Me gustó, pero no escuché tanto. Oh yeah, girar. Uuuuuuuu... EEEEEEEEEEEEE bunları Yiééé Yachuckling Este es Planning to Rock supongo Uh... Yaaass Esta es Planning to Rock supongo Ay, tengo muchas ganas de estar en mucho boli bailando de esto Uff, remanijan Muy progreso me parece a mi no me... Fue un viaje, muy manija, muy manija tipo y ahí la base igual me pareció como... Está bueno, no es que no me gustó, pero fue como muy... Todo el tema como que me hubiera gustado más, hay un cambio de... Vibes Bueno, vamos a escuchar, ya que estamos, Babylon de Brie Runway en Jimmy Edgar remix Brie Runway la amé, el tema... All night, nananana, all night Lo escucho todo el día, ese solo de guitarras como... Bitch Here's my way, just take it Ok Ok It's free, 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 yeah We only have the weekend The thing that you bring, that you bring, that you bring him, you and me That's gossip Put it on, walk a mile, serve it ancient city style, rip that song, gossip, babble on, babble for your life, babble on, babble on, babble on, babble on, babble on, babble on, babble on Oop 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 But that's what they are, just dance, baby, it'll be okay Yasss Don't act, what you won't convey, need you for free, baby Battle for your life, babble on, that's gossip, what you want, money don't talk, rip that song Battle for your life, babble on, strut it out, walk my, serve it ancient city style Talk it out, babble on, battle for your life, babble on, strut it out, walk my, serve it ancient city style Battle for your life, babble on Period, period, no, no, no Uff No, the rap of Brie Runway was like Yes bitch, you surf, you fucking surf, period Like, I don't know what else to say Y ya que estamos, vamos a escuchar el último remix, que es Babylon de nuevo, pero es el House Labs version, que mucha gente lo estuvo esperando, no sé si Gaga lo tocó, sacó algunos snippets o que, pero, como que esta versión, el House Labs, lo estaban esperando muchos Continuar 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!